Publicidad de comercio Me lo regaló a mí, madre Porque ya ahí salió con un defecto Pues me lo dio a mí, gracias gordito Me lo dio Tiene aquí en este suelo Tiene lo que son los cohetes Y a este lado tiene todo lo que es la pólvora Las cargas cerradas de 2 metros La batería Las cargas cerradas normales Las bombas En Belén Román y todo eso Y plan broder, plan broder, plan broder Como gran coyote que soy Yo les pido fiados Si quieren poner un negocio De vender pólvora y así Un pequeño negocio Pueden consultármelo conmigo Yo les puedo ofrecer buenos precios Para empezar y darles a buen precio Y ganarles un buen dinero Por la compra Para poner un negocio O sea, para hacer un negocio O sea, para hacer un negocio O sea, para hacer un descuento Para los que compran bastante precios Entonces yo aquí les ofrezco Los pili cracker Traen 55 piezas Traen 5 demás Los cachuflines La cebollita La caja concreta Trae 100 Y cada cajita Trae 15 15 paquetitos Ahí están los arbolitos Ahí están las palometas Ahí están los huevitos Como algunos te lo conocen Aquí están las candelas romanas Estas son las candelas romanas Aquí están las cargas cerradas De estas De colores Están las normales Estas son las noches de gloria Empezar a poner un negocio Aquí en este mes de diciembre Que se celebra navidad Y todo eso Pues pueden empezar Pueden comprar aquí El paquetón de triquetraca Lo pueden comprar Aquí están las cebollitas Colita de ratón Están los trompos Están las bengalas Número 10 Número 30 Número 20 Y están también Las Las candelas romanas grandes Para vender Están las bombas Número 10 Están estas bombitas Las paquetitos triquetraca Pequeños Las palometas Y aquellas grandes Aquí están las baterías Están estos petitos Están estos también A buen precio También ofrecemos De estos pequeños Aquí están de estos Que se llaman Happy Flower Esto solo para Mayores de 15 años Así como le estaba diciendo Si ustedes quieren poner así De que un negocio Para poder vender Polvo Y cosas así Y aquí en diciembre Puede ser que esas cosas Se vendan así que Pueden intentarlo Pueden venir aquí Nos ubicamos en el mercado Barrio Labrele Clase caballada De las vidas No me hagan caso Ya ando perdido Ya ando loco Ya ando loco Nos ubicamos aquí En el Mayorevo Aquí donde están Los tramos de pólvora En la residencial Simón Bolívar Tramo número 4 El gordito regalón Si ustedes vienen Si ustedes vienen de parte Mía Que dicen Yo vengo de parte Rubén El gordo El dueño Le va a dar un descuentazo Que veanlo Veanlo Toda esa pólvora Quien desearía Quemar todo eso Bueno Yo si Que nota Perrus Aquí es donde nos ubicamos Allá sale el letrero Tramo número 4 El gordito regalón Y ahí sale el número Para quienes quieren Compactarse con el dueño Me presento Estas son mis babies Míralo Estas son mis babies Estas son las que me enamoran En un diario Estas son mis mujeres Mis babies Mis reina Y les recomiendo De estos cuetones Son 38 Fenix Son de las mejores Van a sentir la diferencia Contra otras marcas Estas son las mejores Que van a encontrar En este tramo Este es el único tramo Que tiene de estos cuetones ной Vargas Cer roaring Anuncia Cuatro 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 Un perlito Un perlito Desair